Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo el cual lo quiero comenzar hablando sobre la previa de este fin de semana y nada, la previa va a ser muy pero que muy cortita, metrología, si os la estáis preguntando, pues bueno, si pensáis que a lo mejor puede llover este fin de semana os digo que no, que no va a llover prácticamente nada en el gran premio de Bakú, va a hacer bastante sol, eso sí, lo que también va a hacer es bastante viento así que a lo mejor tenemos alguna que otra racha de viento que pueda molestar a algún piloto, sobre todo el día importante, por ejemplo que es el sábado a la hora de conseguir una buena vuelta para calificar en buena posición, por el resto en cuanto a metodología, eso, lo que os he dicho y después, otra cosa también muy importante, los horarios, os voy a dar el tiempo tanto aquí en España como en México, así que os comento que mañana viernes va a comenzar, pues bueno, los primeros Free Practice 1, los primeros enterramientos libres y en España comenzarán a las 10 y media de la mañana hasta las 11 y media de la mañana, después los libres 2 comenzarán a las 2 de la tarde y acabarán a las 3 de la tarde esto, repito, en horario español en México, ¿a qué hora se van a disputar los libres 1 y los libres 2? pues bueno, los libres 1 se van a, bueno, pues empezar a disputar, ¿no? a partir de las 3 y media de la mañana hasta las 4 y media de la mañana y después los libres 2 comenzarán de 7 y media, no, de 7 de la mañana, perdón a 8 de la mañana, así que calcular que una hora más tarde, casi dos horas más tarde aproximadamente tendréis el vídeo resumen de lo que han sido los primeros enterramientos libres de este fin de semana del Gran Primo de Bakú. Este vídeo, como lo estáis viendo, está siendo bastante rápido lo quiero hacer muy pero que muy breve y muy fresco para que tengáis la máximo info en el menor tiempo posible así que vamos a hablar ahora sobre George Russell y la no presión, según él, que no está ejerciendo ni a Mercedes ni a Williams para nada. A ver, por si no me habéis entendido George Russell de lo que va a hablar a continuación en este vídeo, el apartado que le he hecho que le he fabricado, ¿no? a George Russell va a ser porque el piloto inglés quiere tener decidido su futuro como muchísimo antes del parón de verano. Para quien no sepa cuándo es el parón de verano pues os digo que es prácticamente casi todo el mes de agosto. El último fin de semana de agosto por ejemplo ya tendremos el primer gran premio después del parón de verano que será, si no recuerdo mal el gran primo de Bélgica. Así que antes de esta fecha, antes de verano, del parón veraniego de la Fórmula 1 el piloto inglés quiere tener decidido sí o sí su futuro pero a pesar de decir estas palabras él también dice que tampoco quiere intentar meter presión ni a Williams ni a Mercedes. ¿Y por qué estas dos escudrías? Bueno, en primer lugar Williams porque es su actual equipo y en segundo lugar Mercedes porque a lo mejor puede ser su próximo equipo. Se sabe prácticamente a ciencia cierta que Hamilton va a renovar finalmente con Mercedes y va a continuar por lo menos una temporada más con el equipo alemán. O sea, sé que va a estar presente en la parrilla de la Fórmula 1 el próximo año 2022 pero el otro asiento es una incógnita porque últimamente desde el paddock se estaba insinuando que prácticamente está decidido el fichaje de George Russell y prescindir de Valtteri Bottas que este mismo año se le acaba el contrato. Además Bottas parece ser que ya se está quedando pequeño para el equipo alemán y no por otra cosa sino simplemente porque ahora Mercedes tiene un rival muy pero que muy fuerte que es el equipo Red Bull y está viendo que ahora sí con Hamilton van bien pero les falta un segundo piloto un poco más rápido que Valtteri Bottas y ese segundo piloto para el próximo año puede ser George Russell. Así que ya te digo, teniendo todo esto en cuenta y todo esto en la coctelera, George Russell ahora mismo pues eso, lo único que pide a estos dos equipos es que se decidan por lo menos hasta el parón de verano porque después de este parón prácticamente George Russell y casi todo el mundo tendría que tener decidido su futuro para la próxima campaña. Creo que todos queremos tener nuestro futuro decidido para el parón de verano, es el interés de todos. Siendo sincero, no estoy presionando a nadie de Mercedes ni de Williams, estoy centrado en mi trabajo. Como siempre digo, si rindo al nivel del que soy capaz me pongo yo solo en un escaparate del mercado. La carrera de Bahrain fue una oportunidad para mí ya que Mercedes era un terreno desconocido para mí. No quiero presionar a nadie, disfruto en todas y cada una de las carreras. Lo positivo es que Lewis ya va a empezar a negociar para los próximos años y está claro que sigue a un gran nivel. Es muy positivo que siga, él es el mejor y todos los jóvenes pilotos queremos luchar contra el mejor. Pues ahí está, eso es lo que opina George Russell que no quiere, según él, meter person a nadie pero también dice que quiere tener como máximo su futuro resuelto antes del parón veraniego de la Fórmula 1. Os traigo también una auténtica notición, una noticia muy pero que muy buena sobre todo para los mexicanos y mexicanas y es que según Claudia Sheeman, me parece que es como así se pronuncia, que esto lo ha comentado en ESPM, en la cadena de televisión ESPM, nos ha comentado que está prácticamente confirmado y de forma oficial que el gran primo de México finalmente 2021 se va a poder disfrutar sin ningún problema porque según la información de esta mujer el tema de la vacunación allí en México está yendo bastante bastante bien así que sería bastante posible que en el autódromo pues veamos una carrera de Fórmula 1 este mismo año porque ahora mismo no sabemos muy bien qué es lo que iba a ocurrir con ese gran premio con el de México. Muchos de vosotros, mis amigos mexicanos y mexicanas me estáis preguntando si yo sabía algo sobre si finalmente se va a hacer o no la carrera allí en México y no podía deciros nada hasta día de hoy que según esta mujer ya te digo nos ha confirmado prácticamente al 100% que el circuito de México va a estar operativo y que va a llegar para la fecha de octubre si no recuerdo mal o noviembre ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha de participación de este gran premio así que habiéndose hecho este mini resumen aquí os dejo con la declaración literal de esta mujer. Hasta el momento consideramos que se puede llevar a cabo sin problema si todo va en el camino en el que va al momento y sigue la vacunación estaremos en octubre en unas circunstancias donde todos los adultos estén vacunados y desarrollar todas las actividades en octubre noviembre y diciembre que por cierto a lo mejor me estaréis preguntando quién es esta mujer me parece muy bien que haya dicho esto en ESPM pero quién es bueno pues os comento que es la jefa del gobierno de la ciudad de México y en principio esto es lo que dice esto es lo que opina ella tampoco nos confirma al 100% que vaya a ser así pero sí que nos indica y sí que nos hace ver que si el ritmo de vacunación es de esta forma es más que probable que para cuando se celebre el gran premio de México prácticamente toda la población adulta de México en este caso esté 100% vacunada y de esa forma poder desarrollar el gran premio mexicano que sería vamos una auténtica bomba y además teniendo en cuenta que Checo Pérez está en red vuelo y ya para acabar el vídeo de hoy os quiero poner una declaración muy buena de Christian Horner hacia Sergio Pérez que además de ser una declaración buena seguramente que refuerce mentalmente a Checo Pérez para este próximo fin de semana en Bakú y por qué me estaréis preguntando bueno pues porque ha hecho una declaración muy buena Christian Horner diciendo que Checo Pérez está haciendo unos fantásticos fines de semana en concreto los domingos que es el día realmente importante y el día en el cual se reparten los puntos pero también al igual que tanto yo como muchísimos de vosotros también indica Christian que en el momento en el cual Checo Pérez pueda evadir ese problema de los sábados y tener una quali perfecta va a ser en ese momento en el cual Checo Pérez y estas son palabras de Christian Horner empieza a conseguir victorias y sobre todo podios que son muy importantes para ayudar a Red Bull a conseguir el mundial de constructores frente a Mercedes. Checo hizo un gran trabajo el domingo y su ritmo de carrera ha sido fantástico este año pero demuestra que si tiene un sábado limpio y se clasifica en una buena posición estará ahí arriba en la lucha por los podios y las victorias. Incluso cuando conducía para mí en la fórmula 2 siempre cumplía en la carrera y era muy consciente de los neumáticos y nunca rehuía un adelantamiento sabemos que puede clasificarse bien mire su actuación el año pasado en Imola en el mojado no creo que pase mucho tiempo antes de que esté en lo más alto del podio Sergio jugará un papel clave en este campeonato y es importante que lo tengamos conduciendo como lo hizo el domingo quitarle puntos a Luis y sacar provecho de la mala suerte de Valtteri. Pues ahí están chavales puntos muy importantes y muy claves que después de que yo lo haya dicho aquí en el canal y de que también vosotros y vosotras lo hayáis comentado en los comentarios de dichos vídeos de respectivos vídeos ahora a falta de prácticamente horas de que comience los primeros entrenamientos libres de Baku Christian Horner también reconoce esto públicamente pero a la vez de que reconoce esto públicamente yo creo que también es un refuerzo psicológico para Checo Pérez porque tanto si tu jefe de equipo te lo dice privadamente o públicamente yo creo que da igual en este sentido de qué forma te enteres ¿no? Yo creo que si Horner por ejemplo a mí me dijese de forma privada o de forma pública venga va que estás haciendo muy buenos domingos muy buenas carreras y ahora mismo solamente te falta los sábados para ya brillar y sacarte vamos y ser una auténtica estrella a mí eso me motivaría y me gustaría sinceramente sobre todo viniendo de una persona tan importante dentro de mi equipo porque vaya es prácticamente el jefe ¿no? del equipo Red Bull así que a mí me gustaría escucharlo imagino que a Checo Pérez también le ha gustado escucharlo e imagino y deseo por favor que también esto a Sergio le haya servido como como Red Bull ¿no? por así decirlo que le haya servido como motivación y como un chute de regla línea para que este sábado en Baku consiga una buena cual y así que nada chicos y chicas hasta aquí este corto breve pero intenso vídeo antes de que comience el fin de semana de carrera así que chicos chicas la próxima vez que nos veamos será con el resumen de los primeros entrenamientos libres recuerdo a eso aproximadamente de las cuatro y media cinco de la tarde tendréis el resumen en España y a eso de las que te digo nueve y media diez de la mañana tendréis el resumen en México así que chicos chicas lo dicho como siempre muchísimas gracias y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego gente adiós y y y Gracias por ver el video.